Impactante, una nueva aurora. La decisión valiente de Iowa refuerza el sueño americano. En un mundo donde el equilibrio entre seguridad y libertad nunca ha sido más precario, una nueva legislación en Iowa emerge como faro de esperanza y firmeza. La gobernadora de Iowa, en una medida audaz y decisiva, ha firmado una ley que está destinada a ser un parteaguas en la gestión de la inmigración y la seguridad pública. Esta ley, diseñada con meticuloso cuidado para respetar las libertades mientras se asegura el bienestar de todos, permite la detención de ciertos individuos que han entrado al país sin seguir los canales legales apropiados. Desde las extensas praderas hasta las ciudades vibrantes, Iowa se ha convertido en el epicentro de un debate nacional. La firma de esta ley no es solo un acto administrativo, es una declaración de principios, un recordatorio de que la seguridad y el respeto por la ley son pilares sobre los que se construye nuestra sociedad. Amigos, la palabra resuena en el aire, recordándonos que en la búsqueda de un futuro mejor debemos tomar decisiones difíciles pero necesarias. En el corazón de esta legislación yace un compromiso inquebrantable con los valores que han forjado esta gran nación. La medida busca no solo reforzar la seguridad, sino también preservar el sueño de generaciones de patriotas que vieron en América la tierra de la libertad y la oportunidad. Esta ley es un testimonio de respeto por aquellos que han seguido el camino establecido para ser parte de este sueño, recordándonos la importancia de mantener la integridad de nuestros procesos y nuestras fronteras. Esta decisión, aunque pueda parecer divisiva para algunos, es en realidad un llamado a la unidad. Es un recordatorio de que juntos, como nación, podemos enfrentar nuestros desafíos más grandes y encontrar soluciones que reflejen nuestros valores más profundos. La gobernadora de Iowa ha dado un paso adelante, pero el camino por recorrer es responsabilidad de todos nosotros. Cada amigo y patriota tiene un papel en este viaje hacia un futuro seguro y próspero. La firma de esta ley es solo el comienzo. Ahora, más que nunca, se requiere de nuestra participación activa. Es momento de dialogar, de entender las diferentes perspectivas y encontrar un terreno común. Se nos invita a ser parte de la conversación, a contribuir con nuestras voces y acciones para asegurar que las medidas tomadas reflejen el verdadero espíritu de nuestra nación. La historia nos ha mostrado que, cuando amigos y patriotas se unen por una causa común, no hay obstáculo insuperable. En este momento crucial, la decisión de Iowa se destaca como un ejemplo de liderazgo y visión. La ley, aunque específica en su alcance, es universal en su mensaje. La importancia de proteger nuestras comunidades, respetar la ley y trabajar juntos hacia un futuro mejor. Y este es nuestro llamado a actuar con coraje, a unirnos más allá de nuestras diferencias y a participar activamente en la construcción de ese futuro. Juntos, podemos asegurar que la aurora de este nuevo capítulo en nuestra historia sea brillante, prometedora y llena de la esperanza y determinación que definen al sueño americano. Alerta América. El viaje estratégico para fortalecer alianzas y salvaguardar la libertad. En un mundo donde la información fluye con la velocidad del pensamiento y las noticias se dispersan como ondas en el agua, es imperativo detenerse un momento para reflexionar sobre la sustancia de lo que llega a nuestros oídos y ojos. Hoy me dirijo a ustedes, amigos y compatriotas, no solo como transmisores de noticias, sino como guardianes de la verdad en un tiempo donde el discernimiento es más precioso que el oro. La noticia de hoy trasciende el simple hecho, se convierte en un testimonio de la resistencia y unidad frente a los desafíos. El reciente viaje del comandante del Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, a Israel no es un acto aislado de diplomacia, sino una afirmación robusta de solidaridad, estrategia y anticipación. Esta movilización, lejos de ser una simple visita, es un pilar en la construcción de un escenario seguro ante posibles desafíos de naciones que podrían tener intenciones adversas. En un mundo interconectado, la seguridad de uno es la seguridad de todos. La decisión de fortalecer los lazos y coordinar esfuerzos con Israel es un mensaje claro de unidad y determinación. No es solo un paso hacia la protección contra amenazas, sino una afirmación de valores compartidos, libertad, democracia y el derecho inalienable a vivir en paz. Este es un recordatorio de que, en la arena internacional, no estamos solos. Nuestros amigos y aliados comparten con nosotros no solo los desafíos, sino también las soluciones. Es un ejemplo palpable de cómo, ante la adversidad, la colaboración trasciende fronteras, culturas y diferencias, uniendo a naciones bajo el común denominador de la paz y la seguridad global. La perspectiva republicana, fundamentada en el principio de que la libertad y la seguridad van de la mano, ve en este acto una reafirmación de su compromiso con la paz mundial. Este evento nos invita a reflexionar sobre el valor de la proactividad y la preparación. Nos hace desear un mundo donde la diplomacia y la colaboración prevalezcan sobre la confrontación. Pero este deseo de un mundo más seguro no debe quedarse en mera aspiración. Se nos llama a ser parte activa de esta visión, apoyando políticas que promuevan la cooperación internacional, la fortaleza ante las adversidades y la búsqueda incansable de la paz. Se nos invita a ser más que espectadores, a ser actores en la construcción de un futuro donde la seguridad y la libertad sean pilares inquebrantables. Esta noticia, amigos y patriotas, es más que una simple crónica de eventos. Es un llamado a la reflexión, a la unidad y a la acción. En un mundo donde la incertidumbre parece ser la única constante, este tipo de alianzas refuerza nuestra esperanza en un futuro donde prevalezcan la paz y la seguridad. Como guardianes de la verdad y promotores de la libertad, nuestra responsabilidad es inmensa, pero no estamos solos. Juntos, como una comunidad global de valor y resiliencia, podemos enfrentar los desafíos que se presenten, protegiendo nuestras libertades y asegurando un futuro próspero para las próximas generaciones. Cerramos entonces, no con un adiós, sino con una invitación a mirar hacia adelante, con esperanza y determinación, sabiendo que cada paso que damos hacia la unidad y la cooperación es un paso hacia un mundo más seguro y libre. Amigos, el camino por delante es largo y no exento de desafíos, pero juntos, como patriotas de la paz y la libertad, somos invencibles. Patriotas, la perspectiva republicana que vincula estrechamente la libertad y la seguridad, ve en este acto una confirmación de su compromiso con la paz mundial y nos insta a reflexionar sobre la importancia de la proactividad y la preparación en la búsqueda de un mundo más seguro. Se nos llama a ser agentes activos en la construcción de un futuro donde la seguridad y la libertad sean pilares inquebrantables. Esto implica apoyar políticas que promuevan la cooperación internacional y la fortaleza ante las adversidades, así como participar activamente en la defensa de los valores fundamentales que sustentan nuestra sociedad. En este sentido, cada paso que damos hacia la unidad y la colaboración nos acerca un poco más a ese objetivo común de paz y libertad duraderas. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.